Buenas tardes, mi nombre es el abogado Joel Guayas Cruz, soy abogado de la Dirección Jurídica de la Dirección Departamental de Educación. En esta ocasión vamos a socializar lo que es el reglamento para el registro y retiro del rótulo observado en el RDA-RP de GESLA de personal iniciativo y docente del ámbito educativo. Vamos a abordar todo lo que es el reglamento, es un reglamento que se ha aprobado mediante resolución ministerial, esta gestión, entonces es necesario hacer conocer estas normativas al personal docente y al iniciativo de nuestro departamento. Sobre lo que se va a exponer en esta ocasión es tener conceptos claros de lo que es el observado que se realiza en el RDA, en el RPA de GESLA, que es para personal de institutos y también maestros. Este observado se lo registra en el RDA y en el RP con el objetivo de que el maestro tenga ese título de observado. ¿Por qué? Porque según estos registros es porque tal vez el maestro ha contravenido alguna falta o tal vez en la vía administrativa o también en la vía penal, ¿no? Entonces es necesario hacer conocer esta situación, cómo se realiza el registro, por qué se realiza el registro y cómo también es el procedimiento para el retiro, ¿no? Y qué desventajas tiene cuando un maestro tiene el RDA observado en este caso, ¿no? Vamos a hablar de las diferencias de los rótulos, ¿no? Hay observado preventivo, observado medida cautelar y así, ¿no? Vamos a ir desglosando todo este tipo de conceptos que tiene este reglamento. Bien, la unidad jurídica está con las puertas abiertas para cualquier duda que tenga algún maestro, ¿no? En este caso de esta resolución ministerial, que como les repito es una nueva normativa que ha salido de esta gestión. Entonces en la dirección departamental está la unidad jurídica, ¿no? Para poder nosotros orientar un poco más, ¿no? Y entre la fondo tal vez hay alguna duda que tenga cada maestro o personal iniciativo del departamento. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Medina Copa. Actualmente estoy trabajando como director de la unidad educativa Belino Ciñán y Magisterio. El tema que vamos a socializar es las directrices para la calificación de méritos, que es muy importante en los procesos de compulsa y en los procesos de designación para cargos administrativos, ¿no? Entonces al culminar esta gestión se va a realizar un proceso de institucionalización para lo cual muchos de los docentes necesitan organizar este portafolio, como se puede denominar, para ir a la compulsa de méritos, ¿no? Entonces, obviamente el que obtenga mayor puntaje de este proceso es el que va a ser designado como ganador. Esa es la finalidad de esta exposición. Bueno, una correcta organización, ¿no? Y también ver en qué parámetros están. Está compuesta la ficha de evaluación nos favorece en el sentido de que podamos ir con mayor pertinencia a calificar los diferentes indicadores de la ficha, ¿no? Entonces, si obtenemos los 400 puntos que están contemplados en las fichas, obviamente vamos a ser merecedores a optar los cargos, ¿no? Entonces, los 400 puntos es el máximo, ¿no? Evidentemente es un largo recorrido, ¿no? Los años de servicio también que se toman en cuenta para lograr este objetivo. Gracias. 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 Gracias.